Ahora simplemente estoy esperando un mensaje de respuestas. Siempre dejando mi puerta abierta, esperando el milagro de verte dispuesta. Y me despierto y me siento feliz, porque presiento que en este momento, que dentro de tu pijama de seda, tienes el pensamiento puesto en mí. Seguramente, y eso lo quiero creer, esta noche tú has soñado conmigo. Tu pijama estará completamente mojado, y ese pensamiento hace que me sienta arropado. Ahora simplemente estoy esperando un mensaje de respuestas. Siempre dejando mi puerta abierta, esperando el milagro de verte dispuesta. Un día llegué y me gustó tu mirar, la forma con la que me vi observado, los momentos de dudas pasados, la ilusión de los enamorados. Escuchamos los dos nuestras palabras, disfrutamos de momentos divinos. Se habían cruzado nuestros destinos, y ahora solo queda la esperanza. Se habían cruzado nuestros destinos, y ahora solo queda la esperanza. Ahora simplemente estoy esperando un mensaje de respuesta. Siempre dejando mi puerta abierta, esperando el milagro de verte dispuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!